¿Usted nos podría corroborar el dato de que ya se había separado su cargo por la situación en la que se le relaciona? Ok. Pero te comento lo siguiente. El día de ayer tomé la decisión de solicitar licencia precisamente para hacerle frente a la calumnia y a la bola de difamaciones que se están haciendo en contra. Que están afectando severamente a mis hijos. Muy bien. Entonces, ¿es falso todo esto que se maneja en su contra? Oye, hay una carta donde la mamá de mis hijos precisamente desmiente que hubo violencia física y psicológica. Hay precisamente medios de comunicación que manejaron de que yo había masacrado a mi esposa cuando no tiene ni una sola lesión. No tiene ni un solo rasguño que la haya corrido de la casa. Cuando está en la casa con los niños en paz, el fin de semana pasado, el hijo menor me acompañó al funeral del papá del presidente. Entonces, se dio una serie de especulaciones, de calumnias y de falsedades que han afectado mi imagen seriamente. Pero que sobre todo están golpeando, están haciendo bullying a mis hijos y eso no lo voy a permitir. Muy bien, magistrado. Pues esto, ¿algo que desea agregar? Pues, tengo la conciencia tranquila que pido la licencia precisamente para presentarme entre el Ministerio Público para que poderle hacer frente a esta situación, rendir mi declaración, porque ni siquiera eso me han hecho, me han relado para ello, y sacar esto. Adelante. 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 Gracias por ver el video.